Música Muy buenas a todos Aquí Gany con Comentador Bueno continuamos un día más en una extraña serie De Mod 2 Capítulo número 41 Chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí Un día más en mi canal Lo agradezco un montón 41 capitulazos ya Madre, en serio parece mentira Pero bueno, muchísimas gracias a todos Y bueno, continuamos Y para el capítulo de hoy básicamente Quiero hacer un montón de cositas Lo primero de todo que me gustaría hacer Es ponerme los cascos que ya me lo he puesto Lo segundo, vamos a continuar con el tema Del oxígeno de Galactic Crack Y lo tercero que me gustaría También hacer Sería el tema de Pensar un poco el que nos queda por hacer todavía Porque, o sea, sé por ejemplo Lo que nos queda y a, digamos, los diferentes Planetas, que como podéis ver Bueno, pues son desde Mercurio Venus Marte El asteroide Júpiter Saturno Urano Y Nestuno Por lo menos A ver, me gustaría ir a los primeros Si vemos que Porque digamos que en los primeros mundos Estarán lo que serían las Unas más morgas especiales Donde podemos encontrar Plano para hacernos cohetes mucho mejores Entonces Si veo que una vez que ya consigamos Todo eso en los demás mundos Es irrelevante Bueno, pues nos iremos O si iremos Depende también un poco de De ustedes Si os gusta O si no os gusta Y si queréis que vaya O no También tendríamos que ir A lo que sería La dimensión Oscura Que también nos falta Muy poquito para ir Y luego Nos quedarían también Tres dimensiones más Para ir El caso es que las dimensiones No voy a O sea, de las tres dimensiones Voy a ir a dos Más que nada Porque una es Súper bugada O sea, por aquí chicos O sea, por aquí Hay algo que se escuche Súper, súper Ah, la lavadora Madre mía Si os digo Se escucha algo Súper fuerte Entonces lo que os digo De las tres dimensiones Iremos seguramente A dos Dado que una está Súper bugada Y no me dejaba Ni moverme O sea, que Vale, esto lo voy a Esto lo voy a Para ya Esto Ahí Se hizo la tranquilidad Luego, aparte de eso También tendríamos que Completar el tema De los hijos De las brujas Que nos quedarían Eh, unos poquitos todavía Tendríamos que subirlos De nivel Luego El nether No sé si me sería La pena ir O no En otras condiciones Porque no lo sé La verdad Tendríamos que terminar De decorar Lo que sería la casa Que aunque está así Me gustaría terminar Un poquito de decorarla ¿Sabes? Por lo menos Hacerla un poquito más Vistosa Más elegante ¿Sabéis? Pero bueno Eso tampoco es una cosa Súper principal Pero bueno Sí que sí que Hay que hacer Un montón de cosas Tenemos que dar Un montón de caña Así que ¿qué? No me entro Tengo más Y vamos a darle Vale Vamos a comenzar Eh Si os acordáis En el capítulo anterior Hicimos lo que sería El equipamiento Este de De Madre mía Que no me sale el nombre De oxígeno Uf Hoy estoy chicos Me he levantado muy Uf Vale El equipamiento de oxígeno Como veis No tengo cargado Lo que sería Los tanques de oxígeno Pero bueno Entonces También tenemos que hacernos Lo que sería La ropa térmica Vamos a coger Las tijeras Vamos a ir esquilando Las ovejas Así que mientras Hacemos cositas Pues ellas Van Grandolanas ¿Dónde tengo yo Eh Unas tijeras Aquí Vale Saben Entonces lo que digo Chicos Tenemos que ir poco a poco Pero Y pensando un poco También tenemos que ir a matar al dragón Claramente O sea El dragón es principal Que lo matemos Pero bueno Como tampoco digamos Es una cosa Que nos va a cambiar mucho Lo que sea la serie Tampoco me Querido yo volver loco Pensando en que tenemos que matar al dragón ¿Sabéis? Lo que si hombre Por ejemplo El tema de De viajar a Luna Pues si es un tema Que Que puede cambiar muchas cosas Porque cuando Viajamos a Luna Encontremos asteroides Con esos asteroides Podemos hacernos una módula Mucho mejor ¿Sabéis? O el tema por ejemplo De la dimensión oscura No sé que hay O sea Yo nunca he ido Entonces es algo que Que me emociona La verdad Vale 64 de De lana Vale Bueno No está mal No está mal Bueno 64 más 3 Vale Con esto ya podemos hacernos Algo Algo de equipo No podemos hacernos Bueno Tengo Un poquito más Vale Perfecto Se me ha cogido Tengo una oveja Negra La encontré Por ahí Y digo Uy para adentro O sea del tirón Pues se me hace matar A la negra En un momento dado Así que Que guay Vale No tengo Reston Por ningún lado Bueno Aquí si tengo Reston Y lo que os digo Hoy vamos a intentar Completar Varias O sea Una parte De lo que sería El tema de los oxígenos Muy importante Tal como O sea Tanto como aquí Como en el Cuando tenemos los planetas Si que fue tal Que me habéis dicho Claro Yo tenía una pena De duda Me la habéis resuelto Y era en plan De bueno Cuando lleguemos A A los planetas Como conseguimos oxígeno Y me habéis dicho Que de los árboles O sea Tendremos que plantar Árboles Y con esos árboles Plantados Podremos conseguir oxígeno O sea Que es súper guapo Entonces Vale El casquito Y las botas Vale Y con esto ya conseguiríamos Lo que sería Todo el equipamiento Térmico Para no morirnos de frío Ahí estamos Estoy cogiendo un perro Súper cabreado Vale Con estos chicos Lo que os digo Veis Está súper chulo Porque fuera Para que te de las maduras Se ve O sea Que mola un montón A mí por lo menos Me mola tela Pero bueno Dicho esto Vamos a conseguir Vamos a hacer Los siguientes cartones Que tengo ya casi preparados Vale El Con Madre mía Concentrador de oxígeno Ya lo hicimos En capítulos anteriores Para hacer Lo que sea El equipo de De oxígeno Así que Que directamente Me lo he corteado Chicos Le damos A poner aquí Y hoy vamos Quiero hacer Lo que sería El recorrector de oxígeno Que digamos Una máquina Que lo que va a hacer Es Coger el oxígeno De ambiente Como su propio nombre dice El compresor de oxígeno Que servirá Para meter el oxígeno En las bombonas El descompresor de oxígeno Que sirve Para sacar el oxígeno De las bombonas Y por ejemplo Meterlo en otras máquinas Como podría ser El distribuidor de oxígeno Que lo que hace Crea una burbuja Bueno No me adelanto más Que me estoy atentando yo mucho Entonces Primero Reconector de oxígeno Nos haría falta Lo que sería esto El ventilador Que no lo he hecho Va a quedar Porque Es una cosa nueva Entonces Se hace Con acero comprimido Resto Y yo Oblea básica Vale Acero comprimido Tengo muy poquito A lo mejor Tenemos que ir de minería A conseguir hierro Lo digo Así de claro Porque creo que Tenemos para una Y si acaso Pero venga Vale Ahí venga Vale Vemos esto por aquí Esto 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 Y esto por aquí Y esto por aquí Conseguimos un ventilador Bien Mira por si acaso He dejado haciéndose Más por algún lado Mira aquí Y es comprimido O sea yo sabía Que en algún lado Había dejado Haciéndose Vale Aquí vamos a hacer unos cuantos más Vale Y con este ventilador Ahora si Nos hacería el cubo Aluminio Vale Pues ya lo tenemos todo Vale Pues cogemos aquí Aluminio Cubo Las palas Esto Lo venimos por acá Hacemos así Cham Cham Aluminio por aquí Un cubito Por acá La Los respiraderos Por acá Esto Por acá Fijaros que Ejemplo O sea cuando se entran Las cositas chicos O sea vamos Mi cara Me va a faltar uno Ay coraje Vale Ahora si Ahora si Que podemos Es lo que os digo chicos Cuando se tienen todas las cositas O sea Se trabaja súper rápido El problema es Cuando no tienen las cosas Tienes que estar crafteándolas Entonces si Que se pierde un montón de tiempo Vale Con esto conseguimos El recolector de oxígeno Que ahora lo Miraremos O sea voy a coger Voy a Voy a hacer Todas las máquinas Que tengo Que tengo O sea que quiero hacer hoy Y en cuanto Les hagamos Aunque tengo que esperar también A que esto se craftee Vale Vamos a hacer más Más ventiladores Porque nos van a hacer falta Los ventiladores O sea Ventiladores ahora es una cosa Que nos van a hacer falta Un montón de falta Aquí Pero claro No quería Voy a dormir Creo que de noche No quería hacerlo Fuera de cámara Porque como era una cosa nueva Aunque es una tontería O sea lo estáis viendo Que es una tontería realmente Pero esa tontería No, no de noche Esa tontería Es una tontería Que digamos Es importante Porque es un paso Bastante importante Entonces No quería hacerlo Sin que lo vierais Vale Compresa de oxígeno Vale Cogemos esto Eh Ya se me olvidó Ya se me olvidó El craftee Tengo memoria Chicos Aluminio Bronce Vale Y esto en medio Entonces Cogemos Esto en medio El bronce Abajo El aluminio Si no me equivoco Era así Y que tenía Lo otro Vale Cuatro De los De los de estos Vale Se me da un coraje Aquí chicos Que se me quite Que se me quite Todo O sea Es un poco en plan De a ver Porque te quite Si no me he salido ahí Pero venga Vale O sea Yo te creo Venga Y bronce Vale Con esto conseguimos El compresor De oxígeno Perfecto El Descompresor De oxígeno Se hace Casi igual Pero Con una antorcha Y el Vale chicos Vamos a hacer Lo que sería El distribuidor de oxígeno Ahora mismo Que me interesa más Distribuidor de oxígeno Creo que tenemos ya Todo para hacerlo ¿No? Me haría falta Un ventilador Tengo uno Si yo creo Me voy a hacer otro día Vale Más que nada Para que lo veáis Porque es muy Vale Me ha faltado Dos ventiladores Es muy visual Muy muy visual Y la verdad Es que me haría falta Carbón Carbón y dormir Las dos cosas Carbón No sé si tengo Os va a sonar raro Pero como Digamos Me he tenido que preocupar Tan poco Del carbón Porque tenemos madera Creo que no tengo Carbón normal O sea Es un poco En plan de Pero vamos a ver Gannikun Si no tienes Carbón normal En una serie Que tienes de todo Pues creo que no O sea No, no, no O sea Carbón normal No tenemos Pues ¿Quién me está pegando? O sea Me están Me están Madre mía Hasta luego Compañero O sea No tenemos Carbón Y es Un poco En plan de Vale O sea No puedo seguir Porque no tengo carbón Que guay Pero no O sea Efectivamente Mira Si miramos aquí Vais a ver Que no tenemos Nada de carbón En esto Sabéis que Este es el cofre Que yo he ido dejando Todas las cositas De cuando iba De minería Tenemos un poco de carbón Vamos a cogerlo Pero efectivamente No tengo Lo que es Nada De carbón Normal Wow O sea A ver El vegetal Puedo serlo Pero es un poco Un plan de O sea No quiero que haga un vegetal Quiero que haga un normal Pero bueno Aquí ya tenemos Ponemos para hacer Los que este hoy Menos más que nunca llega A coger este carbón Siempre desde aquí Vale Pues listo Tenemos un buen Un momentito Va Suficiente Con este pico Se coge el carbón Un momentito Sin creer Que es estupendo Vale También chicos Vamos a ir a matar Una brujita Que tengo preparada Por ahí Porque ya sabes Que en el tema De las brujas Quiero seguir avanzando Pero o sea Son tantos chicos Las cosas que tenemos Que hacer No me da ni tiempo Así que hay que Perdonar Si veis que Vamos muy lento O si cualquier cosita Pero o sea No puedo hacer Que hay aquí Ah Que hace mi lobo ahí O sea Me quedo un poco En plan de Vale aquí Mira Vamos a quitarlo aquí Vamos a quitarlo aquí Que no sirve para nada Y lo vamos a meter aquí Y tengo otra vez Un pájaro de esos Que me está mirando La moral O sea Es que están dentro De mi casa Son los Son los pajaritos Estos que hay aquí Son los pajaritos Estos que hay aquí ¿Ves? Esto por ejemplo Este de aquí Que hacen un ruido Que no es normal Chicos No es normal Y me viene un montón La moral Porque son súper rápidos Y no puedo derrotarlo Y me viene un montón La moral Vale Perfecto Vamos a hacer otro ventilador Vamos a hacer el ventilador Chicos Y ya está O sea Con un ventilador Que hagamos Vamos a hacer El Distribuido de oxígeno Y ya con esto Ya sí que sí Que me doy por hoy Por satisfacción El tema de gastric Crack Porque tampoco Me quiero pasar Eh 40 minutos En serio me falta una Qué coraje De verdad Venga vale Vamos a coger La que me falta Yo juré Que la tenemos Todas ya Pero parece que no Esto por aquí Esto por acá Me estoy inventando El crafteo Vale No iba muy No iba muy desencaminado Esto por acá Los dos ventiladores Que los ponemos aquí Y nos faltaría Esto y esto Vale Pues ahora sí que chicos Ya tendríamos Todo hecho Bueno todos No mentira O sea Tenemos Gran parte de las cosas hechas Vale Entonces El Distribuido de oxígeno Lo vamos a poner Por ejemplo Aquí Y cuando le metemos energía Bueno pues esto se empieza A cargar de energía Y en el momento En el que se carga de energía Vais a ver Como por aquí Consigue Empieza a entrar Un oxígeno Super super épico Pues así Vale El compresor de oxígeno Y el recolector de oxígeno Es muy visual Y me interesaría Que lo vierais Pero bueno Solamente es visual O sea Para esto se va a cargar En cuanto se cargue esto Nos vamos chicos A ver Voy a meter también El Las bombonas aquí Que se empiecen ya A cargar de 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 Aire Por decirlo así De H2O ¿No? El H2O era agua O No me acuerdo O sea No me acuerdo si el H2O era agua Vale Tuberías de De aire No tengo yo O sea Debería tener Se hacían con cristal ¿No? Bueno Si no Las hago un momentito O sea Tampoco Vale Creo que si teníamos Pero las dejé En algún cofre Y dije Acordado que las tengo aquí Pero ni de dónde las dejé Ahora mismo Vale Esto ya estaría Esto ya estaría Almacenamiento de oxígeno Distribuidor de oxígeno No hay suficiente oxígeno A ver Listo Ay Es que este es el distribuidor de oxígeno Claro Madre mía O sea Fallo técnico Chicos Este es el que crea la burbuja Y este de aquí Es el que recoge el aire Recolecto de oxígeno Lo ponemos ¿Veis? Ya va cogiendo oxígeno Y al mismo tiempo Va almacenando oxígeno Esto ¿Veis? Es por aquí Lo que pasa es que está un poco Que no se va a ver Pero bueno Vamos a quitar esto aquí Por aquí ¿Veis? Como van entrando pequeñas Partículas de aire Bueno Por eso es el oxígeno Que va Que va llegando Entonces bueno Pues esta máquina Almacena el oxígeno Y una vez que la tiene almacenada Pues podemos coger Perfectamente Y meterla en esta otra máquina Esta otra máquina Le damos la vuelta Porque si no No la conectamos ¿Veis? Ya estaría cargado oxígeno Y ya aquí meteríamos las bombonas Pero claro Para esto no se falta Más energía aún O sea Energía a tu triple Pero bueno Tenemos energía No es un problema Lo que no sé si tengo cables ahora Para conectarlo Tengo cables de los gordos De los potentes De los De los Wow ¿No? Uf Me valdrían Tengo cuatro 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 Vale Me vale Sí Quito la máquina de aquí Aquí En serio Este pico Es súper potente Ahí Y esto Por acá Y aquí estamos Vale Mira voy a poner también Voy a poner también Lo que sería El distribuidor de oxígeno Aquí Para que lo veáis Cómo funciona O sea quiero que veáis Cómo funciona Aquí Y el aire Lo metemos por aquí Esto lo que va a hacer Es crear la burbuja Como hemos dicho anteriormente ¿Veis? Empieza a crear una burbujita Y cuando estemos en los planetas Esta burbuja Pues lo que hará que Toda esta zona Digamos que será una zona segura O sea esta burbuja Es súper súper grande O sea la voy a dejar Para que la veáis Y voy a poner también El compresor de oxígeno Aquí La vamos a cargar energía Y le vamos a meter oxígeno Vale Esto también se empieza a cargar oxígeno Y ahora nos quitamos las bombonas Y metemos las bombonitas aquí Y ya una vez que metamos las bombonas ¿Veis? Empieza a cargar oxígeno Y podremos digamos Respirar Por todo el mundo Pero bueno Esto lo vamos a ir dejando ya O sea vamos a ir a matar A la burbujita que tengo por aquí preparada Me voy a poner tan bonita aquí Mientras Todo esto Lo voy a dejar Porque estoy viendo que voy a pillar Lo voy a pegar de todo Y como que no me va a apetecer ¿Sabéis? Entonces Ya lo ordenaré Fuera de cámara O sea no os preocupéis Que lo ordenaré Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Vale Así en sí Hacemos para acá Tenemos Chicas Bruja de luz Y bruja 1 Vale Pues vamos primero a la bruja 1 A ver por aquí Está puesto normal ¿no? Sí Ya sabéis que ya ni me fío la verdad Si veo que tenemos un poquito más de tiempo No sé si buscaremos brujas O continuaremos un poquito más Con el tema de la galaxia Pero bueno Quiero matar a bruja Vale Vamos a ver Esta es Lo suyo es que la matemos rápida Venga, venga, venga Ahí bajo el agua Ahí No me ha dado nada Una pena La verdad que es una pena Que no me haya dado nada Mira tú Pero vamos a ver De todo modo Voy a mirar Pero no o sea Chicos No tiene pinta Que haya dado nada Es el problema Que hay de las brujas Estas que se generan En 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 el agua Claro que en el agua Se generan Pero luego para Matarla Es más difícil O sea para conseguir Lo suyo Pero bueno Vale Pasamos Bruja Aquí creo que si me equivoco Había dos brujas Vale Pero la primera De esta me interesa un montón Matarlas Por el hecho de que De que no tenemos Ahí What the fuck Vaya baño Que te acabas de dar Vale, vale, vale Ha soltado, soltado, soltado Vale Dos Tenemos dos Perfecto Ya salgo Vale Y por aquí Si no me equivoco Había otra Allí Madre mía La bruja de la tormenta Lo que ha hecho Esta es la bruja de la tormenta Creo O sea Me suena a mi que si Vale Aquí tenemos la bruja De tierra Que nos viene muy bien Para nuestro hijo de tierra Uff A ver Porque se han generado Como que 20.000 Mob A ver Matamos esto Vale La bruja de tierra Se ha ido de un baño No tiene sentido Vale Pero me viene Vale Perfecto La bruja de tierra Viene súper bien A la hora de De cogerla Por el hecho de Leche de que Ahí Venga Buena Hasta luego De que son en plan Súper fácil De matar Porque te encierran Y ya está Vale Y luego también Otra cosa que tenemos por aquí Son chicas 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 Porque fijaros En contra Se encuentra una isla Llena de chicas Y sabéis que nuestra Última chica Desapareció Moreno Sin cama Va a coger Tres Al azar Eh Mira Tú Que eres Josita Que eres muy kawai Eh Tú no Madre mía Hasta luego O sea Me llevo A la kawai Me llevo Por aquí A esta Que es en plan Así muy Naturaleza Y Y Y Y Y Y Y Esta Me mola Los cascritos Pero en plan Muy pasota Esta no me gusta Y tú Tampoco Y tú No 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 tú Vale Pues Venga A ti Mismo Todavía Por Por elegir una Agarro Vale Y estas tres Son las nuevas Huérpedes De mi casita Que me va a costar Tres diamantes Pero bueno Vale Tampoco Es una cosa que Estamos sobre diamantes Chicos ¿Sabéis? Uno Por aquí Ponemos dos Y ponemos tres Vale Madre mía La que está cayendo De tormenta Aquí en Minecraft No es ni medio Normal Vale A ti te di Un diamantito No era con diamantes O sea Era con diamantes ¿No? Ah no No, 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 no Era con flores Es verdad Era con flores Me acabo de acordar Le teníamos que dar una flor roja Y dándole una flor roja Eh, la O sea, la flor Digamos Los diamantes Era para que se quedaran Quieta Me acabo de acordar Ahora mismo Vale Mira, ahí tenemos Otra flor Ahí tenemos Una de las super mariposas Y A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Por cierto La dimensión oscura Seguramente En próximos capítulos Lo veremos ya Porque estoy consiguiendo Un montón de roca He seguido uno de los consejos Que me ha dicho Iván Que era en plan de Que cogiera Y pusiera Ahí Y pusiera en plan Eh, mesas Un montón de mesas Conectadas con tubería O sea que Listo Vale Vale Ahora si, veis O sea Ya tendríamos la primera Contigo What the Eh Eh Madre mía Madre mía Que celosa Que se han vuelto Mi chica Vale Y la otra Ha pillado Vale No, no, no Ha pillado No ha pillado Pero casi O sea Casi pilla Vida mía Vale Ya sabéis que Digamos Atacan A las que no son Digamos Mis chicas O así Atacan Entonces bueno A ti A ti que ya lo eres Te doy un diamantito Para que te quedes por aquí Y hecho esto Os voy a enseñar Creo No, no Vamos a alimentar Vamos a alimentar Al golem De tierra Que tengo aquí Tres más Mejor evolucionar Evolucionará Evolucionará hoy Uno Dos Oh What the F O sea chicos Estáis viendo Que cacho De bestia Wow O sea Me encanta Me encanta Vale Pues hecho esto Tenemos dos Que nunca habíamos conseguido Esta parece Ese ser Ahora voy a mirarlo Creo que si No Mira donde teníamos Las tuberías Pues No Pero bueno Vale Nos faltaría Todavía la bruja De trueno La bruja De fuego De aire Ya las tenemos La bruja De luz Creo Y nos faltaría Algunas más Pero bueno Serán en otros Capitulos sin ganas Chicos Con este Mega Ultra Bicho Super enorme Me despido Espero ver el corazón Que os haya gustado Un montón Si os ha gustado Les agradecer Les agradezco Muchísimo like Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Tedem Adiós Nos vemos Z